Más de 800 universitarios fueron vacunados contra dipteria, tétano y fiebre maría. Para prevenir casos de dipteria, tétano y fiebre maría, los profesionales de la Red de Salud de Valle del Mantaro iniciaron con las campañas de vacunación masiva para varones de 15 a 64 años y mujeres de 12 a 49 años. Haciendo todas las vacunaciones correspondientes con la vacunación de la dipteria a los varones de 15 a 64 años y en casa de las mujeres también desde los que previas las coordinaciones nos han indicado que es un promedio de mil estudiantes y más o menos 300 a 300 personales administrativos que estamos atendiendo el día de hoy. De acuerdo a las edades que ellos tienen, estamos también atendiendo lo que es la vacuna de la neumococua, personal administrativo que de repente tiene mayores de 60 años y también con la vacuna de la fiebre maría en casa de repente puedan salir o viajar en todos los casos, prácticamente ya todos estos alumnos deben estar ya privadamente asegurados. Hay que tener en cuenta que la universidad y el centro también tienen sedes por la parte de la zona selva. Los inmunizadores intervinieron la Universidad Nacional del Centro del Perú a estudiantes, trabajadores, docentes y administrativos de la primera casa superior de estudios, llegando a un total de mil personas. El personal de salud logró inmunizar 800 universitarios, 200 trabajadores, entre docentes y administrativos. Las vacunas nacionales que tuvimos el 7 y 8 de noviembre, prácticamente muchas personas no han asistido a estas campañas que hemos realizado, a cual tranquilamente se pueden acercar a todos los centros de salud de acuerdo a su domicilio o jurisdicción correspondiente a fin de que saquen su cita y puedan ser vacunados tanto en el turno de la mañana como en la tarde. Pero también lo más importante, sobre todo esto también nos interesa, que todas las personas que de repente no se dieron, está colgado a través del Facebook de la DED de Salud Valle del Mantaro, a fin de que ellos puedan identificar todos los números celulares de cada centro de salud para que puedan ser atendidos. Los jóvenes fueron atendidos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Además, accedieron a la inscripción del Seguro Integral de Salud. Asimismo, el director de la Red de Salud de Valle del Mantaro informó que la población de todas las edades puede dirigirse a su centro de salud más cercano y solicitar vacunas de acuerdo a su calendario de vacunación.